Es Avila Campos de Radio Fénix en La Rioja, los saluda. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, doctor, por el contacto. Bueno, doctor, ¿cuál es el análisis que hace, no?, de todos estos días de audiencias y ya a horas, podríamos decirlo así, de la sentencia final? Bueno, el análisis es que se pudo acreditar el hecho delictivo y la participación de los ocho imputados, por eso es lo que terminamos pidiendo la pena de prisión perpetua para los ocho. Todas las audiencias permitieron realmente producir una gran cantidad de pruebas entre testimonios de gente que estuvo en el lugar, 23 testigos presenciales, no es poca cosa. No, totalmente. Y además de eso, por supuesto, gran cantidad de imágenes que muestran, te diría, casi el total derecho, algunos fragmentos, digamos, que no quedaron filmados, pero, bueno, se reconstruye con la prueba testimonial, con prueba pericial. Así que, por eso te digo, mirá, son pocos los juicios en los que se ve tanta cantidad de prueba que emana de distintas fuentes, ¿no? Así que esperamos que el tribunal lo haya podido apreciar de la misma forma que lo vimos nosotros y que tenga, bueno, un fallo en ese sentido. Y que además, a la hora de las audiencias, de las declaraciones de los imputados, se denotaban algunas contradicciones en la reconstrucción que hacían ellos mismos de los hechos, ¿no? Sí, obvio. Incurrieron un montón de... 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 de mendacidades. No sé, por ejemplo, Thompson dijo que cruzó en un momento en la calle, cuando lo había cruzado con todo el grupo. Claro. O sea, dijo que había visto que un amigo de él se dirigía hacia un tumulto y que lo fue a acompañar y eso me tira, porque en el mismo video que firma Pertós y se lo ve a él parado en la puerta del kiosko esperando que se inicie el ataque, ¿no? O dijo que le habían golpeado en la cara y empezó a pegar patadas sin saber a dónde y a quién. También es totalmente falso. O sea, no existió tal golpe hacia él y eso está corroborado con la afirmación y con los testimonios. Y es que justamente insistimos ahí, doctor. Ayer, de hecho, escuchaba unas declaraciones suyas en Radio Mitre en donde decía que nunca había participado en un juicio con tanta cantidad de pruebas. Entonces, para los imputados era casi imposible tratar de hacer otra reconstrucción porque el hecho está recontraprobado, digamos. Está muy documentado, muy documentado. O sea, y no depende solamente de los testimonios, que a veces dice que los testimonios siempre están cargados de cierta subjetividad acá, pero en este caso tenés un montón de testigos que eran los amigos de Fernando, pero tenés varios testigos que son totalmente ajenos al círculo de Fernando, que testigos, qué sé yo, como Alejandro Muñoz, por ejemplo, el jefe de seguridad del EBRIC, que vio todo el episodio y habló de la violencia, ¿no es cierto?, que este grupo, con la violencia que lo atacó a Fernando. O sea, realmente, en cuanto a... Podríamos estar hablando horas de lo... Porque, de hecho, la acusación duró 12 horas, ¿no? Así que, de hecho, se puede hablar mucho. Pero entendemos que está todo aprobado y que hay una sola salida, que es la sanción de prisión perpetua para los suyos, porque es la única pena que establece el Código para este delito y todos participaron en la misma medida. Bien, para usted, entonces, la única salida, como lo acaba de decir, es prisión perpetua. En caso de que los jueces no se lo den, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, lo que puede pasar es que, ante una resolución contraria o que no llegue a... o que no recerte el pedido que estamos haciendo, tendremos que recurrir al Tribunal de Casación. Bien. De hecho, en el alegato hemos expuesto y hemos mencionado un montón de fallos del Tribunal de Casación de casos no iguales, pero bastante similares que por las características se ha condenado a prisión perpetua a gente que ha participado en eventos de este tipo. Así que confiamos en que si este tribunal no lo vio así, el Tribunal de Casación sí lo va a poder resolver porque ya hay muchos precedentes. Por más que sean condenados, si no es perpetua, irían a casación igual. Sí, sí, por supuesto. Bien, bien, perfecto. Ahora, doctor, vamos a la parte de los alegatos en el cual los videos se viralizaron y demás, en donde veíamos a los Raiders, mostrar arrepentimiento. Y, a ver, creo que yo la mayoría de la sociedad dirá que eran lágrimas de cocodrilo, por decirlo de alguna manera. ¿Esto puede influir en el veredicto? No, no. A ver, las últimas palabras no son la declaración. O sea, hay que diferenciar perfectamente esos dos actos. Las últimas palabras son para alguna cosa que les haya quedado en el tintero, pero no vinculada al hecho. Bien. O sea, así que realmente creo que, contrariamente a los manifestados, se notó que fueron manifestaciones poco creíbles, porque el pedido de disculpas o arrepentimiento, primero que no fue dirigido hacia el recién de los vocivinos, que son los padres de la víctima, sino que fue dirigido al tribunal más como un pedido de súplica que como un pedido de disculpas. Sí, bueno, de hecho cuando veía yo lo que decían los ragbears, era, murió un pibe de nuestra edad. Y en Twitter, rápidamente se viralizó y decían, no, no, murió, ustedes lo mataron. No, exacto, totalmente, clarísimo. Por eso, creo que lo que advertimos nosotros lo advertió toda la sociedad y obviamente no se le va a escapar al tema. Claro, vamos ahí entonces. Recién le decía, si estas declaraciones de los ragbears iban a influir, y ahora, ¿puede llegar a influir, por supuesto, que toda la Argentina está peleando y pidiendo por una cadena perpetua? Mirá, no. A ver, la realidad es que la sociedad se convenció de un, de cómo fue el hecho y la gravedad del hecho a partir de la exhibición de, fundamentalmente, ¿no?, de la exhibición de los videos de la golpiza por los medios de comunicación. Bien. Esos mismos videos son los que tuvo a su, a su exposición en el tribunal durante, y fueron exhibidos durante casi todas las jornadas. así que, la opinión que tenga el tribunal obviamente va a estar basada primero en el análisis que haga la prueba y fundamentalmente en el carácter técnico de su función. Doctor, y al momento de brindar el veredicto el jurado, ¿no?, los jueces, en caso de no darle perpetua me dice que van a ir a casación a pedir, obviamente, en este caso el cometido por el que están ustedes, pero hasta mientras tanto, hasta que quede firme la sentencia, ¿cuál va a ser el estado de los ragbears en el hipotético caso? Sí, depende de lo que resuelva el tribunal. Si el tribunal los condena, a cualquier pena que los condenen van a quedar detenidos. Bien. Ahora, la única posibilidad que recuperen la ley de alcanza es que el tribunal los absolve. Perfecto. Lo cual me parecería realmente ya una ruta, ya para finalizar la entrevista, doctor, ¿qué es lo que espera usted ya a unos días? Nada más de... Que llegue el día lunes. Que llegue el día lunes. Todos estamos muy ansiosos, obviamente, hubo mucho trabajo atrás de este juicio y realmente, fundamentalmente, más que nada, porque Silvina y García merecen esto que pueda ser un alivio para su dolor y nada más que eso, porque están hace tres años esperando que haya un fallo. Que diga de qué manera fue asesinado a su hijo. Esa es la realidad. Doctor, le agradecemos la deferencia de conversar con nosotros y esperamos, por supuesto, estar en comunicación con usted ya para la próxima semana, ¿sí? Bueno, muy bien. Hasta luego. Saludos a toda la gente de hoy. Que tengan buenos días. Ahí conversábamos con Fabiana Améndola, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa. Fíjate, creo que es uno de los títulos también de los temas del día. Más allá de que el tribunal condene a los ragbears, si no es con prisión perpetua, por más que sean condenados a la pena que sea, si no es prisión perpetua, el equipo de la familia de Fernando Báez Sosa va a ir al tribunal de casación de igual forma. Lo que ellos están buscando, sea lo que sea, es prisión perpetua. Por más que se los condene con otra pena y demás, ellos quieren prisión perpetua y van a ir a por ese cometido. Conversábamos con el doctor Fabiana Améndola, lo que espera él es que solamente llegue el lunes para conocer la sentencia. No cree que influya la declaración de los ragbears mostrando arrepentimiento y eso es uno de los títulos también que vamos a dejar para el día de hoy. 11.20 en la ciudad de La Rioja y en todo el país.